¡Vivan los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México! Estamos aquí gracias al trabajo de todos ustedes. Esta ciudad funciona gracias a ustedes. Hay que reconocer que en los momentos difíciles que se vivieron en esta ciudad, los trabajadores de este gobierno no pararon. La etapa que viene va a ser continuar con los grandes esfuerzos para luchar a favor de los trabajadores. Y esta gran ciudad de México tiene que continuar transformándose con la mejor fuerza trabajadora que tiene este país, que es la fuerza trabajadora del gobierno de la Ciudad de México. Cuento con ustedes para que esta ciudad nuevamente sea una ciudad transformadora.